oye y ahí en el equipo que que estaba viendo ahí en vídeo no están en el suma y varias personas no sé le calculas más unas 16 algo así 20 no es eso es más o menos el mismo equipo que va a estar haciendo las pruebas que hacen falta en los y esos son los como lo diré uno de los desarrolladores principales o como definir en esa en esa junta yo vi a líderes porque son como líderes de equipos porque en realidad si pusieras a todos no te alcanza el piche sumo tendría que ser como como creo que es en en la en el merge están trabajando como 120 a nivel global o como algo así no saberse el ripo y son un buen de programadores pero lo que se ven en esos en esos zoom se ve por ejemplo el líder de un cliente que se llama nethermine o que es uno de los clientes de ethereum y se ve el que representa se hace cuenta es el que invitan y ahí es el que habla a nombre de los que están trabajando en ese clientes de cuenta que se llama nethermine luego entra otro que es de otro cliente que se llama guest por ejemplo no pues así en esa en esa llamada se ve como que todo del ecosistema porque tiene las cabezas de cada uno no que representan todo el proyecto que viene detrás que es parte del ecosistema clientes y todo lo que es el merge testing preparación todo todo entonces es esa cual esa llamada está muy muy buena también se puso muy muy bien para los que siguen pensando diciendo que está centralizado no tantos clientes miles de desarrolladores miles de validadores de nodos coordinados para los que piensan que o estás escuchado mucho no es que en serio no está centralizado es que en serio mira una parte súper sencilla para la centralización bitcoin tiene nada más un cliente para acceder que se llama bitcoin por ethereum tiene cinco clientes diferentes hechos en cinco lenguajes diferentes de programación en los cuales todos en que accesan al protocolo que está definido en el yellow paper en esa es la definición matemática todos los esos esos clientes trabajan bajo la misma implementación matemática así que al final todos llegan a la misma conclusión o sea si les pasa las transacciones bloques independientemente del cliente cada uno te va como que a responder de la misma manera no eso es lo interesante de esa diversidad que hay en ethereum que hay clientes diferentes tienes a get que está hecho en este lenguaje que se llama go tienes por ejemplo a beso que está hecho en un en un en otro lenguaje tienes a diferentes no nimbus que también está hecho en un lenguaje para raspberry pi no está hecho en un lenguaje súper súper liviano también así que tienes esos clientes para diferentes aplicaciones no tienes un cliente de ethereum que no pesa nada y lo puedes estar en un raspberry pi por ejemplo eso es algo que sí me gustaría empezar a hacer ya este año y empezar a con ustedes hacer un proyecto de robótica con blockchain porque ahí lo que puedes hacer es un raspberry pi que tenga interacción con un smart contract o sea tienes un nodo tan ligerito ahí que lo que tú le puedes hacer es mandarle una acción a un robot haz de cuenta un carrito o un robot que prende unas luces pero si le mandas un signature en un smart contract por ejemplo y no te cuesta gas porque se le llama gasless signature en ethereum y se prende una lírica o no se activa el robot o algo eso ya es el principio de la robótica pero aplicado a bloquenos es internet de las cosas no aplicado y eso es súper interesante y eso es algo que yo no veo en en bitcoin o sea cómo corres en bitcoin un nodo para un pinche raspberry pi cabrón o sea cómo le metes todo el bloque en ahí ese es un bloque en súper primitivo aparte entonces yo pues vaya no le veo futuro a bitcoin como en el internet de las cosas por ejemplo no sé que algo controlado por bitcoin o un dron un pinche robot no pues cuando cabrón o sea si estás hablando de que solamente cosas así con ethereum se pueden hacer no o sea con esos clientes como nimbus de besu y pero hay varios hay varios no es que definitivamente bitcoin no fue concebido para para la ejecución desde todo de estar toda esta idea y todo este concepto que tiene detrás del interior lo que fue para solventar lo de la crisis del 2009 que satoshi nakamoto o las personas que conforman satoshi se juntaron porque se dieron cuenta de este problema más adelante y lo que pasa es que cuando tú dices primitivo suena como que fueron los años 1600 y se fueron apenas 10 años atrás lo que pasa es que el crecimiento exponencial que tiene la tecnología de gruta aquí